No hay nadie Ni nada Que pueda satisfacer nuestro corazón Sino tu presencia Te adoro, Jesús ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad? Sino tú, Jesús Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor camino al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién tenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche Levanta tus brazos ante su presencia Rindiéndote a Él Adorándome a Él Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad Tus palabras son eternas Y te adoramos Levanta tus brazos, abre tu corazón Él habla a tu vida ahora